La historia del deporte colombiano escribió en sus primeras páginas el 6 de noviembre de 1968, con la creación del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes, bajo el mandato presidencial de Carlos Gerard Restrepo. En la década de los 70, la entidad empezó a consolidarse con la realización de los novenos Juegos Deportivos Nacionales en Ibagué en 1970 y los Juegos Panamericanos de 1971 en Cali. Uno de los pasos más importantes fue la creación de la Ley 181 de 1995, con la que nace el Sistema Nacional del Deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física. Más adelante, y con la implementación del Plan Nacional del Deporte, la recreación y la educación física, los deportistas no solo recibían reconocimientos en campeonatos nacionales, internacionales, olímpicos o mundiales, también adquirieron derechos para su bienestar. Además, se impulsó la estructuración de los niveles jerárquicos de los organismos del Sistema Nacional del Deporte, liderado en aquella época por el Ministerio de Educación Nacional. Por su transversalidad y valores, el Instituto fue adscrito al Ministerio de Cultura por medio del Decreto 1746 de 2003, otro logro con el sello del talento colombiano. El 3 de noviembre del 2011, el deporte ganó más protagonismo, el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte Col Deportes se transformó en departamento administrativo mediante el Decreto 4183. La gran gesta se logró el 11 de julio de 2019. Un capítulo especial le dio el presidente Iván Duque al deporte al sancionar la Ley de la República 1967, que le dio vida al Ministerio del Deporte, el escalón más alto al que se subió la entidad y de paso le concedió a un ex deportista y campeón de Juegos Nacionales, Ernesto Lucena, el honor de ser el primer ministro del deporte. Hoy trabajamos unidos por la nueva Ley del Deporte, que busca actualizar la legislación vigente, respondiendo así a los nuevos desafíos del sector, como también a las decisiones de la Corte Constitucional en el marco de la Ley 181 de 1995 y las concordancias del artículo 52 de la Constitución Política. Elaborar la política pública, modificar el Sistema Nacional del Deporte, aportarles a la ciencia y la innovación, entre otros puntos, serán los mejores coequiperos para seguir consolidando el gobierno del deporte y ratificar que somos Colombia, tierra de atletas. Muy buenas tardes para todos y bienvenidos al Foro Regional para la Socialización del Proyecto de Ley del Deporte, por el cual se reforma la legislación en materia de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre y se dictan otras disposiciones. El deporte, sin lugar a dudas, se ha convertido en un eje fundamental para la transformación social y el desarrollo humano de todos los colombianos y las regiones que hoy nos acompañan han hecho un gran trabajo llevando a sus departamentos a ubicarse en la élite nacional. Día a día se han encargado de potencializar sus talentos y cultivar sus semilleros, llevando al deporte a un nuevo nivel e impulsando grandes eventos como los Juegos Nacionales y Paranacionales del 2023. Es por esto que queremos contar con su participación para seguir haciendo del trabajo en equipo la mejor herramienta de construcción de país. Durante esta primera jornada donde estarán presentes los representantes del Sistema Nacional del Deporte de las regiones de Antioquia, Eje Cafetero y Tolima, además de la ciudadanía, les contaremos no sólo a ellos sino a todos los colombianos cómo está estructurada esta iniciativa que busca fortalecer el sector y construir bases sólidas para todas las personas que trabajan por el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en nuestro país. El día de hoy nos acompañan en la mesa principal el ministro del Deporte, el doctor Ernesto Lucena Barrero, la viceministra del Deporte, la doctora Lina Barrera y de manera virtual los presidentes de los comités olímpico y paralímpico colombiano, Baltasar Medina y Julio César Ávila. Saludamos de manera especial a los honorables congresistas que nos acompañan y de manera muy especial al doctor Juan Diego Echavarría, presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. A todas las personas que están conectadas a través de Teams, de nuestro canal de YouTube y la página de Facebook, les recordamos que podrán enviar todas sus preguntas, comentarios y sugerencias a través del link que estamos compartiendo en el chat de cada una de las plataformas. Le reiteramos a todos los participantes que los micrófonos deberán permanecer cerrados y las cámaras apagadas y sólo las encenderán quienes intervengan en el foro. De igual forma, les agradecemos a los participantes no exceder los dos minutos para cada participación. Al término de la intervención de la doctora Lina Barrera, viceministra del Deporte, escogeremos 10 preguntas para que nuestro equipo técnico la resuelva. El resto serán contestadas y publicadas en la página web del Ministerio del Deporte www.mindeporte.gov.co en la sección foros. Extendemos nuestro saludo a los delegados de las direcciones técnicas de posicionamiento y liderazgo deportivo, fomento y desarrollo, inspección, vigilancia y control y recursos y herramientas del sistema. A continuación, se dirige a ustedes el ministro del Deporte, el doctor Ernesto Lucena Barrero. Gracias Sebastián. Un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de trabajo del Ministerio del Deporte. Quiero comenzar saludando y dándole un agradecimiento especial a la doctora Lina Barrera, nuestra viceministra del Deporte y quien día tras día con su equipo han venido proyectando esta gran reforma a la ley del deporte en Colombia. Ella, una mujer que con toda la experiencia que ha tenido durante su transcurso por el órgano legislativo de este país, por la Cámara de Representantes y además por distintas instituciones públicas, creo que ha hecho de esta reforma que estamos proponiendo un meticuloso proceso donde llegaremos el 16 de marzo a Puerto y podremos radicar para que nuestro Congreso de la República, si a bien tiene, nos ayude a dinamizar, a proyectar y a innovar el deporte en Colombia. Quiero de esta manera también saludar al gerente del Instituto Departamental Deportes de Antioquia, Héctor Fabián Betancur Montoya, recién posesionado. Un saludo muy especial para usted, aquí tiene un ministerio amigo. Trabajamos de la mano con el doctor Roldán y sé que con usted será de la misma manera, proyectando el deporte en todo Antioquia. Saludar al secretario de Deporte y Recreación de Caldas, Andrés Felipe Marín. Saludar también al gerente del Instituto Departamental de Deportes de Quindío, Fernando Augusto Pavaneso. Saludar al secretario de Deporte, Recreación y Cultura de Risaralda, Luis Fernando Duque. Al gerente del Instituto Departamental de Deportes de Tolima, Alexander Castro. A nuestros queridos presidentes del Comité Olímpico y Paralímpico, doctor Baltasar Medina, persona fundamental en lo que ha sido el deporte en todos estos años en Colombia, liderando ese Comité Olímpico. Y saludar también, como lo dije al doctor Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico. Al doctor Néstor Ordóñez, persona conocedora a sobremanera de los temas del deporte, de la recreación, la actividad física, de la ley del entrenador y tantos temas más que nos ha inspirado también en este ministerio. A todos los senadores y representantes a la Cámara que nos acompañan hoy. Y por supuesto, exaltar hoy al doctor Juan Diego Echavarría, presidente de la Comisión Séptima de Cámara que nos acompaña, nuestra comisión, la que nos vigila, pero también la que nos proyecta y sobre esa base, pues seguir trabajando en esta reforma. Yo quiero ser muy concreto. La verdad es que nuestra querida viceministra es la que va a liderar estos foros, pero trataré de estar yo en la medida de lo posible en estas socializaciones también para dar mi punto de vista hacia dónde debe ir esta reforma, qué es lo que queremos y por supuesto, cuál es el futuro que tiene el Ministerio del Deporte como institución transversal a todos los ministerios de este país. Primero decir que la ley 181 del 95 para su momento fue una ley bien proyectada, fue una ley bien hecha que ayudó a conformar muchas aristas dentro de este ministerio, la dirección de posicionamiento y liderazgo, la dirección de fomento y desarrollo, la dirección de inspección, vigilancia y control, la dirección de infraestructura y todo eso en su momento tenía un engranaje cuando se concebía el Coldeportes, el antiguo Coldeportes como un instituto que de alguna manera podía aportarle al país no sólo medallas, sino que también tenía una función social en las regiones, en todo el ciclo de vida de los seres humanos, de los colombianos, desde madres lactantes hasta adulto mayor y que eso tenía que redundar en el fortalecimiento del impacto social del deporte, también con la infraestructura y por último haciendo un seguimiento de lo que nosotros hemos denominado inspección, vigilancia y control, es decir, la premisa de legalidad a todos los organismos del Sistema Nacional del Deporte. Pero hoy, en el año 2021 y desde hace ya un par de años, el sector del deporte ha crecido como industria. Si ustedes miran los números a nivel internacional, sólo podríamos tomar un ejemplo de los últimos días. El Super Bowl en los Estados Unidos proyecta casi más de 100 millones de personas que miran o que ven ese partido por los diferentes medios de comunicación y eso de algún modo nos dice en qué tipo de industria estamos. Si bien si es cierto un Ministerio del Deporte está para el enfoque social, está para el enfoque de la proyección de deportistas de alto rendimiento y infraestructura, también tenemos que tener en cuenta que el deporte es una industria como tal. Y en la medida que lo concebimos de esa manera, pues también estamos mirando qué ingresos adicionales puede tener el sector privado para este sector y para fortalecer. Y por esa razón, yo creo que lo primero que hay que decir sobre esta gran reforma es que nosotros necesitamos consolidar la relación entre Estado y empresa privada para la consecución de recursos. Si ustedes miran la gran problemática que están viviendo las diferentes federaciones hoy del país y por supuesto con pandemia a bordo, pues es la incapacidad de proyectar muchos de sus eventos porque los patrocinios no están. Y dentro de esta ley tenemos que también abordar o de esta reforma a esta ley tenemos que abordar cuáles van a ser de algún modo esos incentivos que nosotros podríamos darle a las empresas que apoyen decididamente el deporte en un país. En un país con tanto talento los recursos del Estado jamás serán suficientes y por eso, como sucede en otros países, queremos de la mano del Congreso de la República y de las opiniones de todos ustedes que podamos tener buenos incentivos económicos para las empresas que apoyen el deporte en Colombia. Segundo, necesitamos fortalecer todo lo que tiene que ver con la premisa de legalidad, el seguimiento que hacemos desde inspección, vigilancia y control a los organismos del deporte. Muchos de ustedes conocen lo que ha sucedido en el último año con diferentes clubes deportivos, pero de alguna manera se siente maniatado el Ministerio por no poder tomar acciones más rápidas y más contundentes, pero también de otro lado poder ir de la mano con los organismos deportivos para ayudarlos a mantener a flote no sólo sus finanzas, sino también sus estatutos, que muchas veces tenemos problemas nosotros como entidad diciéndole a los dirigentes deportivos cuáles son los requisitos para mantener ese reconocimiento, cuáles son los requisitos básicos que necesitan ellos tener en mente para poder sacar adelante sus deportes, porque es que un reconocimiento deportivo es la cédula que le garantiza a un ente deportivo poder tener todas las bondades del Sistema Nacional del Deporte y al final que sus atletas puedan participar o puedan estar adscritos a ellas. Problemáticas que se vivieron en los Juegos de Bolívar 2019, conocidas por el sector y que queremos que no se repitan. Por eso también fortalecer inspección, vigilancia y control es uno de los puntos álgidos de esta reforma que estamos proponiendo. Y obviamente tener un sistema único de información. Es vital que el Ministerio del Deporte pueda tener un sistema único de información para que todos los organismos deportivos al día puedan tener información sobre cuál es su estatus, cuáles son sus, digamos, prerrogativas o cuáles son sus falencias frente a lo que están presentando en el día a día de los organismos deportivos. Hay que tener en cuenta que cada una de las direcciones tendrá, y eso lo explicará nuestra querida viceministra en unos minutos, tendrá algún tipo de ajuste y esos ajustes van encaminados, primero, a proyectar muchísimo más el alto rendimiento. Segundo, a fortalecer, como lo decía hace un segundo, los temas de legalidad frente a los organismos deportivos. Tres, poder fortalecer los programas sociales del Ministerio. Y aquí, ¿qué queremos nosotros? Queremos que el Ministerio sea visto como un ministerio transversal, un ministerio que impacta en salud, en seguridad, en educación, en cultura y en desarrollo social. Si ustedes miran, antes de denominarnos Ministerio del Deporte, nosotros somos el Ministerio del Deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. Eso maneja, primero, cualquier rango de edad, porque cualquier persona, cualquier ciudadano colombiano, evidentemente encaja en cualquiera de esas actividades. Y sobre esa base, trabajar interdisciplinariamente con los otros ministerios se vuelve prioritario. Lo hemos visto durante la pandemia, como el Ministerio del Deporte ha tomado ese gran liderazgo en las familias colombianas, en las casas colombianas, pero necesitamos llegar de una manera más decidida. Y sobre esa base, proyectar lo siguiente. Nuestra relación históricamente se ha enmarcado con los institutos departamentales de deporte. Quisiéramos proyectar una relación más estrecha con los municipios, poder ayudar a esos institutos departamentales que muchas veces no logran llegarle a todos sus municipios una relación mucho más fuerte y mucho más sólida presupuestalmente para que no existan municipios huérfanos de deporte social comunitario en nuestro país. Así que ese es uno de los grandes puntos que también tenemos allí. Y seguir nosotros, obviamente, proyectando de una manera más dinámica la infraestructura alrededor de todo Colombia. Infraestructura que, como todos bien lo saben, es de pequeña, mediana y gran envergadura, pero por supuesto el control de transparencia de esos recursos. Para nosotros es fundamental que podamos tener una dirección que siempre esté articulada con los organismos de control, donde sus licitaciones sean completamente transparentes. Hemos hablado con Colombia Compra Eficiente para que también podamos hacer el seguimiento de pliegos tipo y que podamos sacar adelante muchas obras en Colombia que al final es lo que benefician a las comunidades. Un tema fundamental desde el punto de inspección, vigilancia y control que quisiera dejar aquí para el comentario de todos ustedes es el reconocimiento deportivo que deberían o que tienen hoy las ligas está sujeto al Ministerio del Deporte. Una de las reformas que queremos hacer es que esos reconocimientos deportivos lo hagan en primera instancia los departamentos. Hoy, digamos, del cúmulo de procesos que tiene inspección, vigilancia y control es la cantidad de solicitudes de reconocimiento departamental de ligas que nos llega a nosotros. Creemos que hace mucho más fácil y mucho más eficiente el proceso si en primera instancia lo hacen los departamentos, es decir, los departamentos otorgarían ese reconocimiento deportivo y en caso de haber alguna discrepancia entre la liga y el departamento, ahí tendríamos una segunda instancia en inspección, vigilancia y control del Ministerio. Del mismo modo, y creo que este es el gran legado del presidente Iván Duque, más allá de proponer esta reforma, es que podamos dejar nosotros asignados recursos para un programa que muchos de ustedes ya han escuchado, muchos ya lo conocen, que es el programa Talentos Colombia. Talentos Colombia es el programa yo diría insigne de este ministerio donde queremos dejar plasmado con recursos, repito, del 8% del presupuesto anual de nuestra entidad dirigido de posicionamiento y liderazgo para que podamos llegar a los 32 departamentos buscando los mejores talentos de cada una de esas regiones, obviamente con los diagnósticos de cada región sobre cuál es la vocación deportiva, sobre la medición de biotipo y ahí creemos como lo estamos haciendo en este momento que van a salir los futuros campeones de este país, proyectándonos a los olímpicos de París, a los olímpicos de Los Ángeles y a los olímpicos que estén por venir. Entonces, uno de los grandes hitos, y eso quisiera dejarlo como gran mensaje hoy, es que Talentos Colombia debe ser, debe llevar ese sello de ley de la República para que independientemente del gobierno o del ministro que ostente este lugar, siempre nuestros potenciales talentos, nuestros niños y niñas de Colombia tengan asegurados recursos y que tengan ese auspicio del ministerio y los institutos departamentales para llegar a ser los futuros miembros de las elecciones Colombia. Y un tema muy importante, y con esto quiero cerrar, queremos proponer también que los deportistas que hoy gozan de los beneficios una vez terminadas sus carreras deportivas, el caso hoy emblemático del ministerio se conoce como el programa Glorias del Deporte, pero ese programa para mí tiene un par de fallas como fue concebido. Primero, la edad. Para ser gloria del deporte en Colombia hay que tener 50 años de edad. Y todos sabemos que la carrera deportiva termina muchísimo antes que eso. Un deportista casi que es una profesión de alto riesgo y es una profesión muy corta. Tenemos que decir que la mayoría de los deportistas encuentran su retiro en los 35, 36, incluso antes. Hay algunas excepciones que duran hasta los 40. Entonces, lo primero que quisiéramos decir es contemplar la posibilidad de que todos los deportistas que han hecho parte del Sistema Nacional del Deporte, también teniendo en cuenta nuestra resolución de atleta excelencia, pudieran pensionarse con los mismos valores que tuvieron en el momento de su retiro. Dependiendo del programa en el que hayan estado asignados por sus logros deportivos y que a los 40 años pudieran recibir ese incentivo. No llamaríamos a esto una pensión porque estaremos hablando de una reforma pensional, pero como ya existe el programa en el ministerio, pues simplemente es que a través de la ley podamos reformar gloria del deporte y dejar que a los 40 años y cumpliendo los requisitos de ley, obviamente nuestros deportistas puedan recibir esos incentivos. Esto, a lo que va a explicar ahora la viceministra, queremos que sea un cambio disruptivo, un cambio innovador, pero ante todo un cambio de impacto social. El deporte hoy es la verdadera herramienta de transformación del tejido social en Colombia, es una herramienta que nos permite llegar a los corazones de hijos, de padres y de abuelos. ¿Por qué? Porque nos permite instrumentalizar a través del deporte una mejor educación. Y esa mejor educación se refleja en mejores valores ciudadanos. Todo lo que hagamos para contribuirle a este sector desde el punto de vista legal y que podamos dejar una ley a futuro que impacte, estamos seguros que va a ser en beneficio de esa Colombia que tanto anhelamos, de esa Colombia tierra de atletas, que siempre, siempre nos está dando campeones en diferentes disciplinas deportivas. Así que ese es el tema realmente de lo que quería yo conversarles hoy, abrir este espacio, por supuesto, a las otras personas que van a intervenir. Y tal vez el último tema que yo creo que les va a incluir y les va a gustar mucho a todos es que en esta reforma el deporte también quisiéramos empezar a incluir los juegos electrónicos, es decir, los e-games también debemos reglamentarlos, deben tener su espacio. Ha sido un sentir del Comité Olímpico Internacional. Ahorita el doctor Baltazar nos puede ampliar sobre eso. Y creemos que Colombia, también con ese talento que tiene en programación, con ese talento que tiene en los mismos juegos, en la misma, digamos, en el mismo entorno de lo que son esas disciplinas deportivas, tenemos que irle abriendo un espacio a los e-games en Colombia y que hagan parte de todo este tema de la educación física, de la actividad física y ver de qué manera en esta ley pueden quedar plasmados. Por mi parte no es más, agradecerles siempre el compromiso con el deporte, agradecerles siempre a cada uno de ustedes el trabajo que hacen para ayudar el esfuerzo de este ministerio y que sigamos adelante y que yo sé que de la mano de todos ustedes, de la mano del Congreso de la República, tendremos la reforma a nuestra ley 181 del 95 y le dejaremos a Colombia ese sello de talentos Colombia para que sigamos siendo la Colombia tierra de atletas que siempre hemos soñado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Escuchamos ahora al presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina. Presidente, muy buenas tardes y bienvenido. Sebastián, muy buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo muy cordial para el señor ministro, para la señora viceministra, para todo el equipo de colaboradores del Ministerio del Deporte, para todos los gerentes, secretarios y funcionarios de los entes deportivos territoriales que hoy nos acompañan. Desde luego un saludo muy especial para el doctor Juan Diego Echavarría, presidente de la Comisión Séptima de la Cámara y para los congresistas que a esta hora se hayan conectado con nosotros y a todos los participantes en el foro en nombre del Comité Olímpico un saludo muy cordial. Para nosotros, desde el Comité Olímpico colombiano, la reforma de la ley es una tarea aplazada de muchos años atrás que para nosotros revista especial importancia. Como quiera que buena parte de los temas a reformarse dentro de la ley, pues desde luego tienen que ver de un lado con la estructura del deporte asociado y de otro lado con las calidades de las personas al servicio de estas organizaciones del deporte. La ley 181, como lo decía el señor ministro, fue expedida en 1991 y hace parte del desarrollo legislativo de la Constitución que consagra el derecho de todos los ciudadanos al libre acceso de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. Y desde hace mucho rato se han venido haciendo modificaciones parciales a la ley, lo cual de alguna manera no solamente desdibuja el contenido de este compendio de normas para regular la actividad deportiva en el país, sino que también va dejando sin sabores en muchos otros sectores que han estado atentos a la reforma de la ley y que no han podido tener la respuesta esperada. Por eso este trabajo que se hizo en esta oportunidad, sin apartarnos de todas las cosas buenas que tiene la ley 181, lo que busca es justamente eso, modernizar este instrumento legal acorde con la creación del ministerio y con los momentos actuales y las necesidades del deporte colombiano. Pero es muy importante que los que vamos a participar en estos ejercicios tengamos presentes que la ley no es, no la podemos mirar como la caja de Pandora de donde vamos a sacar la fórmula mágica para resolver toda la problemática que tiene el deporte colombiano en los distintos subsectores. La ley no es más que una herramienta legal que nos facilita y legitima la gestión de quienes estamos llamados con nuestra actividad en cumplimiento de nuestras funciones y facultades estatutarias y legales, dependiendo de si somos sector público o sector privado, tenemos como actores del deporte y como agentes del cambio. Por eso es muy importante que lo tengamos presente en las propuestas que vamos a hacer para que apuntemos a propuestas constructivas de un buen proyecto deportivo de ley para el deporte en Colombia para no desgastarnos de pronto en casuística o en cosas que posteriormente podrán ser resueltos por la autoridad competente por la vía reglamentaria de la ley. Yo destaco desde el deporte asociado como bondades y adelantos de este proyecto lo que ya el señor ministro ha mencionado. Lo primero, el tema de la seguridad social de los atletas. Lo segundo, muy importante, la capacitación del talento humano al servicio del deporte. El estímulo de la investigación y la innovación en el deporte. La descentralización de algunas funciones como la del reconocimiento deportivo en cabeza de los entes deportivos territoriales y muy importante para nosotros mayores exigencias para la dirigencia deportiva que se quiere desempeñar en el deporte asociado como una forma de proteger la buena gobernanza y la transparencia en este sector. Por eso, desde el Comité Olímpico, señor ministro, todo nuestro compromiso con el proyecto de ley y desde luego un mensaje para el doctor Juan Diego Echavarría es que desde el Congreso exista la receptividad que nosotros necesitamos para ambientar nuestro proyecto de ley y por fin darle respuesta a una comunidad deportiva que desde hace mucho rato viene reclamándonos esta acción y que por diversas circunstancias no lo hemos podido lograr a cabo. Espero con mucho optimismo, señor ministro y doctor Juan Diego, que en esta oportunidad, como se dice popularmente en el deporte, esta sí sea la vencida. Muchas gracias y una feliz tarde para todos y que este sea un ejercicio muy productivo para el propósito que nos convoca, que es el de construir y entregarle al país deportivo una herramienta jurídica acorde con sus necesidades y sus expectativas. Muchas gracias, presidente Baltasar Medina, del Comité Olímpico Colombiano. Saludamos de manera muy especial a los honorables congresistas Juan Diego Echavarría, presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, al doctor Mauricio Parodi, al doctor Julián Peinado y a la doctora Magali Matiz. Le doy la palabra a Verónica Velázquez, secretaria general del Comité Paralímpico Colombiano, quien actúa hoy en representación del presidente del organismo, Julio César Ávila. Verónica, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes para todos y para todas. Para el señor ministro, para la doctora Lina María Barrera, gracias por invitarnos a este espacio. Por supuesto, al doctor Baltasar Medina, a todos los dirigentes de los organismos territoriales, al doctor Juan Diego Echavarría, por supuesto, de la Comisión Séptima, que también nos acompañan y a los honorables congresistas que hoy han decidido compartir con nosotros este espacio. Sin duda, es un momento memorable para el sistema deportivo nacional. Es un cambio que hemos venido buscando de manera conjunta que la ley 181 pueda dar ese paso, ese salto cuántico que estamos buscando desde hace mucho y se puedan incluir algunos avances de los cuales ya hablaba el señor ministro, por supuesto, de los cuales nosotros también nos sentimos muy orgullosos, que tienen que ver, por ejemplo, con la exigencia en los perfiles a los dirigentes, que esto va a permitir que haya un liderazgo mucho más fuerte, mucho más marcado, la seguridad social para nuestros deportistas, que por supuesto viene siendo un apoyo bastante importante, la capacitación, los convenios también de capacitación e investigación que van a fortalecer, por supuesto, los desarrollos en el alto rendimiento. Sin duda, los programas de fomento también serán, dentro de esta ley, un gran adelanto en lo que estamos buscando en el sistema nacional del deporte. Así que me uno a las palabras iniciales del doctor Baltasar Medina, con relación a que no esperemos que esta sea... Ya lo hablamos aquí con la señora viceministra, antes de que ella tome la invitación de la la palabra, darle la palabra al presidente de la Comisión Séptima de Cámara, el doctor Juan Diego Echavarria, y a los demás congresistas, si quieren intervenir por un espacio corto entre uno y dos minutos. Muchas gracias. Perfecto, señor ministro. Escuchamos entonces ahora al honorable congresista Juan Diego Echavarria, presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Doctor Echavarria, muy buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un saludo cordial, caluroso y afectuoso para todos los asistentes a esta conferencia, por supuesto al ministro, saludarlo de forma especial, reiterarle el afecto que le tiene no solo Juan Diego Echavarria, sino toda la Comisión Séptima, que creemos que es la persona idónea para llevar las riendas del máximo ente deportivo a nivel nacional, que un deportista es quien conoce cuáles son las necesidades, cuáles son las falencias, qué es lo que requiere el deporte colombiano, y por eso es muy importante que él esté ahí al mando del ministerio. Para nosotros, los 19 integrantes de la Comisión Séptima, es muy importante la reforma a la ley 181, toda vez que es una ley que tiene que sufrir cambios y modificaciones, tal cual como viene evolucionando la sociedad. Hay cosas a corregir, hay entes que tienen que ser intervenidos, hay profesionalización que se debe llevar a cabo en los entes deportivos, en fin, hay unos vacíos que viene a suplir esta modificación que presenta el ministerio. En buena hora, se requería, se necesitaba para ir paralelo con la gestión que viene haciendo el ministro. Entonces, no es sino decirle que cuenta con el acompañamiento de toda la Comisión, que cuenta con el acompañamiento de los 19 representantes, que cuenta con el acompañamiento del presidente de esta misma entidad, que con plena seguridad la vamos a sacar adelante lo más pronto posible. Entonces, solo estamos esperando la erradicación de la misma, que empiecen las sesiones ordinarias. Ahora, en el mes de marzo, la pondremos como primera en el orden del día, porque sabemos la necesidad que requiere la profesionalización y la modificación al deporte para que la estemos llevando a plenaria antes de que termine el mes de marzo. Ese es el compromiso nuestro, es el compromiso con el ministro y es el compromiso con el deporte colombiano. Saludarlos entonces cordialmente, enviarles un afectuoso abrazo, decirles que se van a escuchar en la Comisión todas las sugerencias, que vamos a estar atentos, que vamos a hacer las audiencias que se requieran para darle trámite y que les estaremos notificando cuando se harán las sesiones para que participen en ella y nos ayuden a perfeccionar la ley presentada por el ministerio. A todos una feliz tarde y un cordial saludo. Feliz tarde para usted también, doctor Echavarría. Muchas gracias por su participación y por su apoyo constante, además, al deporte colombiano. Escuchamos entonces ahora al honorable congresista, al doctor Mauricio Parodi. Mauricio, muy buenas tardes y bienvenido. Muy bien, mientras esperamos al doctor Parodi, damos paso entonces ahora al doctor Julián Peinado, congresista también de Colombia. Doctor Peinado, muy buenas tardes y bienvenido también a este foro de la socialización. Ahí está. Doctor Peinado, estamos ya esperando que usted intervenga con nosotros. Cuando lo desee, puede ya abrir el micrófono. Muchas gracias. Entonces, Parodi. Vamos a darle entonces una espera al doctor Julián Peinado. Está ya con nosotros el doctor Mauricio Parodi. Doctor Parodi, buenas tardes y bienvenido de nuevo. Gracias. 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 Doctor Parodi, lo vemos, pero no lo escuchamos. Agradecemos que, por favor, active su micrófono. Muchas gracias. Ya me dio entrada. Bueno, un saludo especial. Sí, señor. Atendiendo las instrucciones de uso del tiempo. Un saludo cordial al señor ministro del deporte, Ernesto Lucena, al señor presidente de la República, al equipo de gobierno, a nuestras organizaciones federadas, comité olímpico, comité paralímpico y, sobre todo, a nuestros deportistas para quienes trabajamos. Solo un saludo de emoción que me embarga de saber que estamos trabajando juntos este proyecto de ley de modernización de la ley 181 de 1995. Son 36 años ya de una ley que amerita por el bien de nuestros deportistas y de nuestro país que demos el paso adelante. El deporte como herramienta fundamental de transformación social, transformando vidas y dando esperanza a los colombianos en sectores como mejoramiento de la salud física y mental, en el impacto que produce en la educación de los colombianos en la educación de los colombianos, en generación de bienes, servicios y empleos para una nueva Colombia y también como elemento inspirador de héroes nacionales desde las épocas de Cochise Rodríguez, Pambele y más allá hasta nuestros nuevos héroes que son fuentes de inspiración para la juventud, para los niños y para las niñas colombianas. Nuestro compromiso a título personal como congresista y nuestro partido Cambio Radical de apoyar firmemente el desarrollo de este proyecto, de participar activamente en los debates y de poder seguir construyendo un mejor país a través del deporte. Un reconocimiento, ministro Lucena, a su liderazgo y aquí nos tiene hombro a hombro para seguir trabajando. Muchas gracias, doctor Paro de Ingusto, que nos acompaña en la tarde de hoy. Escuchamos ahora al doctor Esteban Quintero, que también nos acompaña en la tarde. Muy buenas tardes, doctor Quintero, bienvenido. Ahí está peinado. Tenemos por acá entonces al doctor Peinado. Claro que sí. Primero, pues reconocer a los deportistas colombianos. Esta ley es para ellos. Reconocer al presidente de la República en su gran esfuerzo para brindar un servicio, un portafolio de servicios en deporte amplio, lleno de oportunidades. Y también reconocer al señor ministro del deporte porque de la mano de él creamos el nuevo ministerio que hoy actualmente tiene a su mando. Es por eso que desde Antioquia, de la mano de la bancada liberal, acompañaremos estos procesos, entre ellos esa novedosa modernización de esta ley que tanto bien... ...los hacía los colombianos. Es por eso que me sumo en estas palabras de felicitación. Y ante todo, al reconocimiento y al acompañamiento al señor ministro Lucena, que lo viene haciendo supremamente bien, a quien invito a no desfallecer en sus intentos... ...porque tenemos un gladiador del deporte que realmente le está sirviendo a todos los colombianos, especialmente a los antioqueños. Muchas gracias, ministro, y muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Peinado. Doctor Quintero, le agradecemos encender su micrófono, su cámara, para su participación. Muchas gracias. Mientras esperamos al doctor Esteban Quintero, escuchamos a la honorable representante Adriana Magali Matiz. Gracias. ¿Me escucha? Sí, señora, perfecto. Bueno, un saludo muy especial al ministro, a nuestra viceministra Lina Barrera. Sin embargo, yo quisiera, perdón, en primer lugar, sin duda alguna, celebrar la inclusión en los espacios deportivos que se presentan en este proyecto de ley a través de la obligación de la generación de una política permanente y dinámica, con un enfoque diferencial para la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre mediante la formulación y la ejecución de una política nacional. Pero me gustaría hacer un llamado a la maternidad que es vista como uno de los grandes problemas de las mujeres atletas y las cuales, según ASO Mujeres y Deporte, terminan, en algunas de las ocasiones, siendo penalizadas o suspenden sus contratos de apoyo, patrocinio, y me gustaría que eso se tuviera en cuenta dentro de este proyecto de ley. Igualmente, me gustaría, dentro de otras problemáticas a las que se refieren las deportistas en nuestro país, es el escaso apoyo en el deporte, las niñas, jóvenes y mujeres que deben luchar en medio de... ...y la equidad no son equitativas. También manifiestan ser víctimas de todo tipo de violencia, en especial violencia de género y abusos hacia nuestras niñas, jóvenes y mujeres, por lo que se espera la materialización efectiva de este proyecto de ley, además de que las mujeres deportistas sean tenidas en cuenta en sus necesidades específicas, y igualmente que se generen unas propuestas para responder a las diferentes problemáticas que tienen que sortear en su día a día. No se le entendió muy bien, pero... Doctora Matiz, muchas gracias por su participación y apoyo también. Escuchamos ahora al honorable representante, Luciano Grisales. Bueno, yo inicialmente quiero dar un cordial saludo al gobierno nacional, al ministro doctor Lucena, a la viceministra Liliana Barrera, a todos los representantes a la Cámara y a todos los congresistas que hacen parte de este importante foro. Como todos lo han explicado, evidente la necesidad de que Colombia siga avanzando en el reconocimiento de la importancia que el deporte tiene, el desarrollo social del país. Y por eso bienvenida esta propuesta de adaptación a la ley, de modernización de la ley, en la que estaremos muy atentos y en la que estaremos muy comprometidos desde la bancada del Partido Liberal para sacar de esta iniciativa. Una iniciativa que las regiones están esperando, los departamentos están esperando, el fortalecimiento del creado ministerio necesita de esa adaptación. Y felicitar entonces esta iniciativa y comprometernos a hacer un trabajo muy juicioso interactuando con los deportistas, interactuando con la comunidad sobre la necesidad de que el país enrute hacia el reconocimiento del deporte como un elemento fundamental del desarrollo de nuestra nación. Eso era pues todo y nuevamente el compromiso desde nuestra relación con la comunidad en el departamento del Quindío para hacer un trabajo articulado y juicioso con respecto a esta iniciativa. Doctor Grisales, muchas gracias por su participación y apoyo. Escuchamos entonces ahora al honorable representante Oscar Darío Pérez. Sí, muchas gracias. No, realmente me parece que es un proyecto absolutamente necesario. Hay que actualizar la política en materia deportiva, en materia de recreación, en materia de utilización del tiempo libre, en materia de las actividades lúdicas. Porque es que el Ministerio del Deporte no solamente es una fábrica de conseguir medallas. Esa es una función muy importante y es la función que quizás más se ve. Pero ahora me quedó muy centrado lo que dijo el ministro. Estas actividades no tienen edad. Y yo creo que una verdadera política, no solamente recreativa, sino de la educación física, de utilizar el tiempo libre, es una política que debe llegar a todos los rincones de la sociedad colombiana. Particularmente a todos y cada uno de los municipios. De ahí qué importancia es eso del reconocimiento deportivo como una segunda instancia por parte del Ministerio. Qué importante es eso de la vinculación del sector empresarial. Que si bien este es un proyecto que tienen que estudiar las comisiones séptimas, es un proyecto que va a tener beneficios tributarios. Y que nosotros también estamos dispuestos a apoyar dentro de la bancada del Centro Democrático este tipo de proyectos que son constructores de una verdadera política social absolutamente necesaria en el país. Y qué importante, qué importante eso de hacer un reconocimiento deportivo de acuerdo a su edad. Las normas pensionales hablan de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. Pero eso son para las actividades clásicas. Un deportista que supere los 35 años ya para efectos del deporte, se puede considerar que ya superó su edad productiva. Y eso tenemos que consultar seguramente en la ley. Así que vamos a estar muy pendientes, no solamente del deporte, muy pendientes y ayudando y contribuyendo y haciendo propuestas. Porque una cosa es el deporte de competencia, que lo tendremos que impulsar. Impulsar esas regiones de Colombia donde sus biotipos nos dan la producción de maravillosos atletas que se destacan en el mundo. ¿Quién puede desconocer que el Urabá antioqueño es una fábrica de atletas? O el Pacífico colombiano o el Caribe colombiano. Es muy importante encontrar esos sectores, esos nichos de nuestra sociedad. Pero también llevar este deporte, llevar esta recreación, llevar esta educación física, llevar esta utilización del tiempo libre a todos los estratos y a todas las edades en el país. Porque la verdad es que ahí sí tendremos un verdadero Ministerio del Deporte. Cuenten pues con nuestra ayuda y con nuestra vinculación, la del Centro Democrático. Doctor Pérez, le agradecemos mucho su intervención y apoyo constante al Ministerio del Deporte. Mientras establecemos comunicación con el honorable representante Esteban Quintero, saludamos de manera muy especial a las más de 500 personas conectadas a esta hora por el canal de YouTube del Ministerio del Deporte y a las más de 140 personas conectadas por nuestra reunión de Teams. Miremos entonces y ahora ya tenemos comunicación con el honorable representante Esteban Quintero. Muy bien, hemos podido hacer comunicación con el doctor Quintero. Entonces, para dar inicio oficial a este foro de los siete que tenemos previstos, escuchamos a la viceministra del Deporte, Lina María Barrera Rueda. Buenas tardes para todos. Gracias, Sebastián. Antes que todo, quiero agradecerle a usted, ministro Ernesto Lucena, quien ha confiado en este equipo de trabajo para la construcción y formulación de esta iniciativa legislativa. Vale la pena resaltar que es un proyecto de ley que venimos desarrollando y trabajando desde hace más de nueve meses con el apoyo incondicional del Comité Olímpico Colombiano y cabeza del doctor Baltasar Medina, del doctor Néstor Ordóñez, las direcciones técnicas y cada uno de sus equipos. Pero yo sí quiero tomarme el trabajo y agradecerle al doctor Miguel Acevedo, director de la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo, a su equipo de Perla Álvarez y Tirso Zorro, a la Dirección de Fomento y Desarrollo, en cabeza de Andrea Ávila, su directora, a Alexander Leandro y a Luis Eduardo Lombos, su equipo, quien nos ha apoyado en esta formulación de esta iniciativa legislativa. A Carolina Bretón, directora de Recursos y Herramientas del Sistema, y a Juan David Galindo, su asesor. A Viviana Forero, directora de la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control. A Marlon Beltrán, a Sandra Becerra, a Paola Cortés, su equipo que nos ha apoyado también con esta iniciativa. Al doctor Jaime Guerra, secretario general del Ministerio, y a Mónica Bendaño, su asesora. A Alexandra Mariño, directora de la Oficina de Planeación, a William Rincón y Freddy Arias, a Manuel Pretel, de la Oficina Asesora Jurídica, y el equipo del Viceministerio, como Viviana Paola Moreno, Sayuri Pinto, Elena Quitián, Jason Rodríguez y Juan Andrés Ríos. Gracias, ministro, por depositarnos. Desde el año 1995, no se hacía una reforma integral al deporte. Con esta ley, ¿qué queremos? Queremos incentivar el deporte en Colombia, darle un enfoque social y pedagógico para el fomento, el desarrollo de la investigación e innovación en el sector. La presente ley tiene como objeto el fomento, la masificación, la planificación, la inspección, vigilancia, control y evaluación del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. Esta iniciativa contempla 11 títulos, 16 capítulos y 114 artículos. A grosso modo, voy a contarles y a presentarles cómo está estructurada esta iniciativa. El título 1 contiene dos capítulos, que trata sobre las disposiciones generales. Habla sobre su objeto, que ya lo dije, principios como la participación comunitaria, la participación ciudadana, que es lo que estamos haciendo hoy con el ministro Ernesto Lucena en la socialización de esta iniciativa legislativa. La democratización, la integridad en el deporte, la ética deportiva, la equidad e inclusión, entre otros principios. Pero también nos habla de unos objetivos rectores, como implementar y evaluar políticas públicas con participación ciudadana, conceptar con el sector educativo, procesos de formación, capacitación y actualización profesional en el sector deporte, planificar y ejecutar programas que promuevan y detecten talentos deportivos con criterios de inclusión, entre otros objetivos. Pasamos al título segundo, el cual contiene cuatro capítulos que hacen referencia a la conformación, los niveles, integración y funciones, entre otras, del Sistema Nacional del Deporte. Cabe resaltar que en los niveles y conformación del Sistema Nacional del Deporte se incluyeron las asociaciones nacionales, departamentales, la Federación Deportiva Militar, la Federación Nacional de Deporte Universitario, las escuelas deportivas, los centros de acondicionamiento, preparación física y gimnasios. Pero también, ya lo dijo nuestro ministro, la Facultad de los Entes Territoriales para otorgar el reconocimiento deportivo y oficial a los clubes, ligas y organizaciones de recreación y actividad física. La participación de un representante del Ministerio del Deporte con voz y voto en las juntas directivas de los entes deportivos departamentales. En el título tercero, se establece lo consentimiento a los organismos de administración. Esto quiere decir que las personas que hagan parte de un órgano de administración deportiva deberán acreditar capacitación en áreas deportivas, como lo resaltaba nuestro presidente del Comité Olímpico, el doctor Baltasar Medina. En el título cuarto, trata de la política pública y contempla la formulación de la política pública, la cual tendrá un enfoque participativo que articule la planeación con los diferentes niveles administrativos y además busca garantizar un acceso real y efectivo al derecho del deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre en todo el territorio colombiano. El título quinto contiene dos capítulos sobre la organización de rendimiento y todo lo que tiene que ver con el alto rendimiento, sobre la reserva, las ciencias del deporte, los incentivos, el desarrollo social, donde se establecerá un programa de atención psicosocial a los deportistas enmarcado en atención en salud mental. Y también, como ya lo dijo nuestro ministro, vamos a implementar ese programa bandera que él tiene, Talentos Colombia, con el fin de garantizar el relevo generacional y el posicionamiento del país en el alto rendimiento. En el título sexto habla sobre el control al dopaje. El Ministerio del Deporte será el responsable de asegurar la armonización, incorporación y cumplimiento del Código Mundial Antidopaje y los estándares internacionales formulados por la Agencia Mundial Antidopaje. En este momento tenemos dos leyes para sanción presidencial. La modificación del artículo 380 del Código Penal y la creación del tribunal de expertos que van a fortalecer el control al dopaje en el país. El título ocho contiene dos capítulos donde se establece el fomento y el desarrollo. Aquí se va a dar un reconocimiento a las organizaciones con enfoque de desarrollo humano y social, cuyo objeto es el fomento de la recreación, la actividad física, el deporte formativo y el deporte social o cualquiera de ellas. En el capítulo, en el título ocho, que contiene tres títulos, donde se reglamenta toda la articulación con las entidades del gobierno nacional, con el Ministerio de Salud y Protección, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Ciencia e Innovación y con el Ministerio de las TIC. En el título noveno, tiene tres capítulos en el que se fortalece la dirección de inspección, vigilancia y control, con diferentes herramientas e insumos para un efectivo seguimiento y control a todos los actores del sistema. Ya nuestro ministro Ernesto Lucena explicó cada una de esas herramientas que se le van a entregar a esta importante dirección en nuestro ministerio. En el título diez, trata de los recursos financieros públicos, tanto a nivel nacional, departamental y municipal. Y finalmente, el título once, establece disposiciones varias, entre las cuales podemos resaltar que para fortalecer la toma de decisiones, se implementará un sistema único de información, con el cual se crean diferentes herramientas que faciliten la inversión en el deporte, a nivel nacional y a nivel territorial. También se fomentará la participación de las personas sin discriminación algunas, por factores de género, querida representante Adriana Magali, de raza, de etnia, de cultura, de creencia religiosa, de orientación sexual, entre otros. Y también es importante resaltar que los escenarios deportivos contarán con medios de accesibilidad, así como en las instalaciones sanitarias adecuadas para personas con discapacidad. Ya para concluir, de esta manera, queridos amigos y actores del sistema que nos acompañan la tarde de hoy y ciudadanía en general, este, el gobierno nacional, el gobierno del deporte, reafirma ese compromiso con los deportistas del país. Esperamos que con la aprobación de esta nueva ley, el Ministerio del Deporte y demás actores del sistema nacional, podamos seguir construyendo esa tierra de atletas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora viceministra. Los invitamos a ver a las personas que apenas se conectan a esta transmisión del primer foro de la socialización del nuevo proyecto de ley del deporte para observar el siguiente video. Y ya continuamos con la participación de los honorables congresistas. La historia del deporte colombiano escribió sus primeras páginas el 6 de noviembre de 1968, con la creación del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes, bajo el mandato presidencial de Carlos Gerard Restrepo. En la década de los 70, la entidad empezó a consolidarse con la realización de los novenos Juegos Deportivos Nacionales en Ibagué en 1970 y los Juegos Panamericanos de 1971 en Cali. Uno de los pasos más importantes fue la creación de la Ley 181 de 1995, con la que nace el Sistema Nacional del Deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física. Más adelante y con la implementación del Plan Nacional del Deporte, la recreación y la educación física, los deportistas no solo recibían reconocimientos en campeonatos nacionales, internacionales, olímpicos o mundiales, también adquirieron derechos para su bienestar. Además, se impulsó la estructuración de los niveles jerárquicos de los organismos del Sistema Nacional del Deporte, liderado en aquella época por el Ministerio de Educación Nacional. Por su transversalidad y valores, el Instituto fue adscrito al Ministerio de Cultura por medio del Decreto 1746 de 2003, otro logro con el sello del talento colombiano. El 3 de noviembre de 2011, el deporte ganó más protagonismo. El Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Col Deportes, se transformó en Departamento Administrativo mediante el Decreto 4183. La gran gesta se logró el 11 de julio de 2019. Un capítulo especial le dio el presidente Iván Duque al deporte, al sancionar la Ley de la República 1967, que le dio vida al Ministerio del Deporte, el escalón más alto al que se subió la entidad. Y de paso, le concedió a un exdeportista y campeón de Juegos Nacionales, Ernesto Lucena, el honor de ser el primer ministro del deporte. Hoy, trabajamos unidos por la nueva Ley del Deporte, que busca actualizar la legislación vigente, respondiendo así a los nuevos desafíos del sector, como también a las decisiones de la Corte Constitucional, en el marco de la Ley 181 de 1995 y las concordancias del artículo 52 de la Constitución Política. Elaborar la política pública, modificar el Sistema Nacional del Deporte, aportarles a la ciencia y la innovación, entre otros puntos, serán los mejores coequiperos para seguir consolidando el gobierno del deporte y ratificar que somos Colombia, tierra de atletas. Muy bien, continuamos entonces en este primer foro de la socialización del nuevo proyecto de la Ley del Deporte. Entramos entonces a las preguntas de los honorables congresistas y, por supuesto, de la ciudadanía. Escuchamos entonces la pregunta que nos tiene el honorable senador José Obdulio Gaviria. Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Tengo sonido ahí o no? Sí, señor, lo escuchamos perfectamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No tengo ninguna pregunta. Simplemente quería manifestar al señor ministro y a todo su equipo que estuve ya estudiando el proyecto. Yo estoy muy convencido de que va a ser importantísimo que la Ley 181 de 1995 sea puesta al día. Eso es un gran trabajo y lo vamos a apoyar en el Congreso con todo el entusiasmo. A mí me parece también que es muy buena noticia que el ministerio, conozco bien el punto de vista del ministro respecto al deporte de alto rendimiento y yo creo que lograr que el oficio de deportista de alto rendimiento tenga garantizada la protección y la seguridad social es una muestra de sensibilidad y de conocimiento del tema porque no queremos grandes deportistas postrados al final de sus días en sanatorios o en instituciones de caridad. Ahora, me parece también que tengamos una muy clara política de estímulos y de reconocimiento. La Ley 181 los tiene, pero no tiene dientes y yo creo que dotárselos en esta nueva legislación va a ser trascendental. Y me parece muy importante y el sector deportes debe festejar la iniciativa del Fondo Cuenta del Ministerio del Deporte. Yo creo que ese fondo para financiar actividades especiales y proyectos de liderazgo deportivo y de investigación, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos que implica ello va a ser extraordinariamente importante para dinamizar toda la actividad deportiva. La mañana, ministro, y señores del ministerio cuenten con todo el entusiasmo y el apoyo del Centro Democrático, tanto en la Cámara como en el Senado de la República. Lo ha expresado ya el doctor Óscar Darío Pérez, líder de nuestra bancada en la Cámara de Representantes y yo a nombre de los 19 senadores del Centro Democrático le manifiesto todo nuestro respaldo al proyecto. Doctor Gaviria, muchas gracias por su participación y, por supuesto, por este gran apoyo al Ministerio del Deporte. Entramos ya a las preguntas también de la ciudadanía. Nos llega la siguiente pregunta y comentario de Diana del Pilar Ceballos Lugo. Ella nos escribe desde la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia. Esta pregunta está formulada para la Dirección de Fomento y Desarrollo. Ella se refiere al título séptimo precisamente de esta dirección técnica y dice, en mi concepto se debe aclarar la especificidad en poblaciones como gestantes y niños en educación inicial. Allí inician los hábitos de vida saludable y la vida en sí con un buen proceso de parto. Creo que se debe hacer énfasis en esta etapa, el periodo de gestación y la escuela no está claramente atendido ni por la escuela ni por los entes encargados del fomento de la actividad física y el deporte. Responde el encargado y delegado de esta dirección, Luis Eduardo Lombo. Muy buenas tardes. Dentro de la ley que se ha planteado por parte del Ministerio y por parte de cada una de las direcciones, Fomento viene en un desarrollo ascendente, primero, porque se amplía la universalidad, segunda, porque se le da participación a los grupos técnicos, se trabaja con la Junta de Acción Comunal que está el trabajo en el deporte social comunitario y se amplía el trabajo hacia la recreación, hacia la actividad física y se fortalece todo lo que tiene que ver con el desarrollo del deporte escolar desde las escuelas deportivas hasta llegar pasando a los Juegos Intercolegiados y a los Juegos Universitarios. Aquí se da una gran amplitud a lo que tiene que ver con la ley y lo que se está estableciendo dentro de los parámetros de fomento, que es la movilización tanto de los niños, niñas, jóvenes, adultos y con un enfoque fuerte de lo que tiene que ver con la universalidad, pero además, teniendo en cuenta el gran proyecto de género que viene impulsando la señora Ministra Lina en donde se ha logrado fortalecer y ampliar la participación de las mujeres uno frente a los trabajos y hoy frente a la redacción de la nueva ley y eso es lo que se ha logrado ampliar en esta ley para darle mayor apertura al apoyo hacia el municipio, al departamento para que haya una participación por parte de las personas que están organizadas a nivel de juntas de acción comunal, a nivel de centros educativos y universidades y dando la posibilidad de la creación y asociaciones que se van a implementar con la nueva ley. Perfecto, profesor Lomo, muchas gracias. Esta pregunta también la formulan para la dirección de fomento y desarrollo y la formula a través de Facebook Juliana Ruiz Gamboa. Su comentario es el siguiente, si se moderniza se deben ampliar las definiciones del subsector de la recreación pues no se identifican elementos fundamentados y por ello quisiera proponer elementos constitutivos de la ley. Profesor Lomo, usted con la explicación. Dentro de lo que se ha orientado por parte del señor ministro Luis Toluseño y la doctora Lina frente a los conceptos y a cada uno de los temas que se ha tratado entre la ley estamos en plena construcción. Por eso se proyectaron los foros, se presentó la ley, se presentaron los conceptos y solo estamos en estos foros recibiendo las inquietudes, recibiendo los conceptos de la igual manera que las investigaciones teóricas para darle mayor sustento y amplitud al concepto que se viene otorgando la ley. Estamos en el primer foro y estamos en toda la disposición de recibir los conceptos que nos emitan teniendo la fundamentación en los teóricos o en las investigaciones para poderlo llevar a cabo. En el caso de la recreación, el año pasado se hizo una construcción del plan de desarrollo para la recreación donde estuvimos trabajando con la comunidad universitaria, con los recreadores que hay en cada uno de los departamentos y se elaboraron un proceso de concepto donde están los soportes, pero el proyecto hoy tiene el interés de seguir recibiendo las ideas que los académicos y los estudiosos de la recreación están entregando y de eso se trata el foro, de recibir más conceptos para poder dejarlos plasmados en la ley cuando se vaya a radicar en el Senado de la República. Perfecto, profesor Lomo, muchas gracias por su participación. El siguiente comentario nos llega desde Cáceres, en el departamento de Antioquia y la hace Heriberto Antonio Tres Palacios Díaz, nos dice lo siguiente, infraestructura deportiva, recreativa y para la actividad física, entiéndase por infraestructura deportiva, recreativa para la actividad física, el conjunto de bienes inmuebles destinados para la práctica deportiva, recreativa de la actividad física en procura de la mejora de la calidad de vida de la comunidad. También tiene un atraso las regiones y son muy olvidadas, todo lo hacen en las grandes ciudades, los escenarios deportivos. Responde desde la dirección de recursos y herramientas del sistema, Juan David Cifuentes. Buenas tardes, dando respuesta a lo anterior, es necesario tener en cuenta que en los últimos cinco años el Ministerio del Deporte ha firmado alrededor de 470 convenios de infraestructura deportiva y recreativa solo en municipios de categorías 4, 5 y 6, llegando a 28 de los 32 departamentos de nuestro país. A su vez, desde la dirección de recursos y herramientas del Sistema Nacional del Deporte, hemos venido realizando el acompañamiento y la asistencia técnica requerida por las entidades territoriales para la formulación y estructuración de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan David. La pregunta ahora nos llega desde el Líbano, en el departamento del Tolima, y la fórmula María Jimena Sánchez Gracia. Ella hace parte del Club Deportivo Aficionado Libanense Fútbol Club. Nos dice lo siguiente, artículos 12 y 14, se hace necesario establecer un periodo de transición para los clubes deportivos que cuentan con reconocimiento deportivo y personería jurídica. Esto vigente para realizar los cambios pertinentes. un tiempo estimado o hasta el momento del trámite de renovación. Artículo 30, numeral 11. Los clubes deportivos tendrán la obligación de nombrar revisor fiscal. No se permitirá el cargo de fiscal. Y sobre el artículo 31, es importante que en la idoneidad de las personas que integran el órgano de la administración se tenga en cuenta formación en áreas académicas relacionadas con administración. En la actualidad se contempla solo quienes cuenten con capacitación en deporte y afines, pero son profesionales que no tienen que ver con la dirección de un organismo deportivo. Esta consulta la responde desde la dirección de inspección, vigilancia y control Marlon Becerra. a Marlon, le solicitamos por favor encender la cámara y el micrófono. a Marlon, lo vemos pero no lo escuchamos y por favor puede encender el micrófono para darle respuesta a la ciudadana María Jimena Sánchez Gracia que nos consulta desde el Líbano en el departamento del Tolima. Mientras resolvemos el problema de conexión con Marlon, delegado de inspección, vigilancia y control, tenemos otra pregunta esta viene desde Tarazá en el departamento de Antioquia y la fórmula Fabio Nelson Montoya Castañeda ¿cuáles van a ser los beneficios para los deportistas? La responde el delegado de posicionamiento y liderazgo deportivo Tirso Zorro. Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes del foro. Sí, como lo mencionó nuestro ministro, como lo han mencionado varios congresistas asistentes a este foro, uno de los grandes temas que trae la ley es el tema de estímulos y beneficios para los atletas. Si bien la ley 181 recogió algún tipo de beneficios, sabemos que se ha desarrollado tanto el deporte que ya, digamos, la actividad que realiza un atleta pues ya se está considerando como un oficio. Por lo tanto, hemos querido proyectar en la ley especialmente en el capítulo de rendimiento y alto rendimiento una serie de beneficios y cobijar el atleta con varias digamos situaciones que beneficien toda su preparación deportiva pero también como decía el ministro posterior a la carrera. En ese sentido tenemos digamos articulado todo lo que traía la ley 181 la ley 1389 que dio toda la parte de incentivos y programas de apoyo y hemos involucrado todo lo que es el desarrollo psicosocial que ya muchas regiones tienen esas áreas de desarrollo psicosocial que es cobijar toda la parte de seguridad social de educación de vivienda de toda esa carrera actual que debe tener el atleta en su parte deportiva pero también en su parte personal familiar y social y constituir esa parte el aspecto de ciencias del deporte el acompañamiento permanente en la parte de salud del atleta sabemos que como decía nuestro ministro son oficios de riesgo por lo tanto el acompañamiento tiene que ser muy muy importante esto lo tenemos además para que no solamente el ministerio con sus atletas apoyados los que tienen sus elecciones nacionales sino que docentes territoriales y departamentales municipales también lo puedan hacer ya ha habido un gran avance porque varios departamentos tienen esos programas de apoyo de estímulo deportista apoyado de incentivos de ciencias del deporte pero queremos enfatizar mucho en el desarrollo psicosocial acompañar al atleta en toda su carrera y pos carrera muchas gracias a Tirso Zorro representante de la dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo creo que ya tenemos comunicación con Marlon Becerra delegado de la dirección de inspección migrancia y control quien va a responder la consulta de la ciudadana María Jimena Sánchez Gracia quien hace referencia a los artículos 12 14 30 y 31 adelante Marlon buenas tardes inicialmente quiero extender un saludo muy especial al doctor Ernesto Lucena ministro del deporte a la doctora Lina Barrera viceministra del deporte a los honorables congresistas de la república y a todas las personas que siguen esta transmisión en este momento para atender las preguntas inicialmente de la señora María Jimena Sánchez ella hace referencia a que en el artículo 12 y 14 del proyecto de ley se establece no se establece un periodo de transición para que los clubes deportivos que tienen reconocimiento deportivo puedan acceder a la personería jurídica con relación a esta situación es importante precisar varios aspectos el primero de ellos es que el decreto ley 1228 de 95 estableció en su artículo 18 que el reconocimiento deportivo de los entes deportivos municipales será otorgado renovado actualizado por el ente deportivo municipal o quien haga sus veces esta es una situación que no se modificó con este nuevo proyecto de ley sigue igual y serán estos entes territoriales quienes sigan expidiendo otorgando o renovando este acto administrativo que permite que el organismo deportivo haga parte del sistema nacional del deporte eso con relación al reconocimiento deportivo con relación a la personería jurídica con la legislación que en este momento tenemos vigente que es la ley 181 del 95 el decreto ley 1228 del 95 se establece que las federaciones deportivas que son del ámbito nacional las ligas y asociaciones deportivas que son del ámbito departamental deberán tener para su funcionamiento para su existencia y funcionamiento una personería jurídica en este caso lo que se busca y lo que se propone desde el ministerio del deporte es que todos los organismos en este caso estamos incluyendo a los clubes deportivos que pertenecen al sistema cuenten con personería jurídica esto que va a permitir esto va a permitir una organización y una formalización de todo el sector entonces lo que se pretende con esto es que todos estos organismos municipales en efecto primero también puedan en un determinado momento llegar a percibir recursos públicos esta es una de las características fundamentales de la personería jurídica que este organismo pueda acudir al ente municipal también en algunas ocasiones al ente privado a la empresa privada y pueda solicitar recursos que permitan fomentar masificar y patrocinar el deporte o la modalidad que esté practicando entonces este es un cambio importante que se está proponiendo desde el ministerio del deporte precisamente para fortalecer a todos y cada uno de los integrantes del sistema nacional del deporte adicionalmente es como bien lo establecía el artículo 24 del decreto ley 1228 del 95 la personería jurídica de las federaciones va a ser o es otorgada por el por el col deporte entonces en su momento hoy ministerio del deporte el de las ligas y asociaciones deportivas departamentales era o es otorgado por el ente departamental correspondiente a su vez ese ente departamental también en los casos en que el club lo solicitaba también otorgaba personería jurídica porque era una situación potestativa y de voluntad del organismo deportivo entonces con este proyecto que se busca que la expedición como bien lo decía el doctor Ernesto Lucena en los trámites o en los procesos de personería jurídica y reconocimiento deportivo de todos los organismos estos sean expedidos o emitidos por el ente correspondiente del nivel correspondiente el caso del ministerio para la federación el caso de los entes departamentales para las ligas y asociaciones deportivas departamentales y para los clubes deportivos que sea el ente municipal entonces en este caso para los clubes que es la pregunta precisa y concreta será el ente municipal de deporte o quien haga sus veces quien otorgue la personería jurídica y otorgue el reconocimiento deportivo la señora enfatiza en su interrogante que debe existir un término de transición para que los clubes hagan este proceso en efecto se está evaluando esa situación y se pondrá un periodo de transición para que los clubes deportivos hagan este proceso y puedan cumplir con toda la legislación deportiva vigente que existe en el momento con relación a la segunda pregunta es importante manifestar la pregunta enfatiza en que los clubes deportivos tendrán obligación de nombrar revisor fiscal como se o no se permitirá el cargo de fiscal aquí es importante como se mencionó en el punto anterior que se pretende que todos los organismos deportivos cuenten con personería jurídica y el hecho de tener un órgano de control conformado por revisores fiscales quienes a su vez deben ser contadores públicos titulados en virtud del artículo 13 de la ley 40 del 93 es importante que todos los organismos cuenten con un órgano de control y este a su vez esté conformado por revisores fiscales entonces el cargo del fiscal que se instituía como aquella figura en la cual una persona que no necesariamente era contador vigilaba las actuaciones de la entidad a la cual estaba afiliado o en la cual estaba vinculado entonces en este caso esa situación ya no va a suceder más y ahora lo que se pretende es que todos los organismos primero tengan personería jurídica y segundo tengan el órgano de control en su interior lo que va a permitir ejercer sus funciones de una mejor manera recordemos que estas personas tienen las funciones de evaluar la información financiera practicar una auditoría integral una auditoría financiera y todo esto en que regenta en que los organismos deportivos de todos los niveles se sigan fortaleciendo y el sector como tal se termine de masificar y fomentar entonces eso para atender el segundo interrogante y el tercero es relacionado con la idoneidad de los integrantes de los órganos de los órganos de administración de los organismos deportivos en donde el ciudadano manifiesta que es importante que a esas personas también se les solicite ser administradores teniendo en cuenta que solamente en este momento se pide que estén relacionados directamente con el deporte aquí es importante mencionar que en virtud del artículo 25 del decreto ley 1228 en donde se exige la capacitación para los integrantes de los órganos de administración comisión técnica y de juzgamiento el ministerio tiene la potestad y la facultad de regular la materialización de lo señalado en este artículo entonces desde el 95 desde la promulgación de este decreto el ministerio ha venido regulando paulatinamente esta situación a medida que se va fortaleciendo el sistema a medida que van surtiendo algunos cambios entonces el ministerio a través de actos administrativos ha venido regulando esta situación es importante manifestar que en la última regulación que emitió esta cartera que es la resolución 1150 del 18 de julio de 2019 se estableció que para las personas que desean hacer parte del órgano de administración de un organismo deportivo podrán acreditar como equivalencia a la capacitación de 40 horas podrán acreditar un título profesional en cualquier área del conocimiento entonces es importante manifestar que no solamente que no solamente se exige para el órgano de administración que estén relacionados con deporte sino que también se pueden se pueden acreditar otras ser profesionales en otras áreas del conocimiento entonces con eso pues espero haber aclarado la duda del ciudadano perfecto Marlon Becerra delegado de la dirección de inspección vigilancia y control vamos ahora entonces señora viceministra a responder la consulta de la honorable representante Adriana Magali Matiz que hace referencia al apoyo a las mujeres en especial a las víctimas de género y abuso gracias primero que todo a los senadores congresistas que nos acompañan la tarde de hoy a usted presidente de la comisión séptima antioqueño Juan Diego Echeverría por ese apoyo incondicional que siempre ha tenido la comisión séptima pero especialmente usted como nos lo ha manifestado la tarde de hoy y a cada uno de los congresistas de las diferentes bancadas y diferentes partidos liberal cambio radical la U y especialmente nuestro partido el centro democrático por ese apoyo y respaldo a esta gran apuesta que le ha hecho el ministro Ernesto Lucena querida representante Adriana Magali en los principios en el artículo segundo de esta iniciativa legislativa en el numeral ocho habla sobre el principio de la equidad y ahí incluye los factores de género y también en el artículo tercero que habla sobre los objetivos rectores en el numeral 23 dice exactamente construir en la práctica del deporte la actividad física y el sano aprovechamiento del tiempo libre herramientas de transformación social de construcción de tejidos sociales de generación de oportunidades proyectos de vida dignos en el marco de una cultura ciudadana y una cultura de la legalidad por la cual esta deberá ser parte integral de toda una estrategia de lucha contra la violencia de género contra el delito y el fortalecimiento de la convivencia ciudadana además quiero contarle que somos el primer ministerio en la implementación y formulación del protocolo para la prevención atención y erradicación de las violencias basadas en género en el deporte la recreación la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre entonces espero con esto querida representante que haya quedado absuelta su inquietud pero también quiero invitarlos a que en el transcurso del trámite del proyecto de ley serán recibidas todas esas iniciativas que ustedes tengan para bien y el fortalecimiento del deporte en Colombia muchas gracias señora lina barrera viceministra del deporte esta consulta nos llega a través de la cuenta de facebook del ministerio doctora lina la formula oscar david arango fajardo nos pregunta lo siguiente saludos desde suárez cauca cuál sería el apoyo del ministerio del deporte para la creación de políticas públicas en los departamentos y municipios teniendo en cuenta que sería el lineamiento del deporte en cada zona doctora lina maría usted por favor con la respuesta gracias oscar david de verdad es muy importante su pregunta porque hoy que somos el ministerio del deporte el ente rector del deporte en colombia en el artículo octavo que habla sobre las funciones que debe tener el ministerio la primera dice formular adoptar y liderar la implementación y evaluación de la política pública para el deporte la recreación la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre pero también en su artículo noveno dice el ente deportivo departamental distrital tendrá las siguientes funciones los entes deportivos departamentales y del distrito capital tendrán tendrán como propósito principal adoptar las políticas planes programas proyectos que en materia de deporte recreación actividad física y aprovechamiento del tiempo libre se formulen conjuntamente en todo el territorio nacional por parte del ministerio del deporte y además dentro de las funciones de los entes deportivos tanto a nivel departamental como a nivel municipal está una de sus funciones que dice la formulación de instrumentos de política pública que mediante intervenciones tanto poblacionales como colectivas procuren la transformación de los entornos para ser escenarios favorecedores de la práctica de la actividad física transformando positivamente el estilo de vida el bienestar y la salud Muchas gracias doctora Alina María Barrera viceministra del deporte vamos a dar paso ahora a las preguntas en vivo le solicitamos al señor Jorge Mario Escobar Barrera que por favor encienda su micrófono su cámara y nos formule la pregunta la inquietud que tiene desde el departamento de Antioquia Jorge Mario muy buenas tardes y bienvenido Buenas tardes para todos los asistentes particularmente para la viceministra y los congresistas que están presentes en una discusión que ya lleva bastante rato y que en buena hora se retoma por la inminente necesidad que se tiene yo creo que esta pregunta lógicamente va para la viceministra y en lo posible para las discusiones posteriores para los honorables congresistas hasta donde puede que sea posible que la ley no sea una ley estrictamente para el deporte asociado y hasta donde se van a delimitar pues estos límites es indudable sin ninguna duda que el deporte asociado requiere unos cambios fuertes trascendentales que le den fuerza al sector pero también es inminentemente necesario que se piense en los demás subsectores del deporte en el marco de la integración de la ley que se ha venido hablando desde hace rato como uno de los grandes temas estructurales en ese sentido hasta donde esta no será una ley para el deporte asociado exclusivamente y hasta donde también va a permitir que se discutan temas fuertes para el deporte público como sus lineamientos las directrices su financiación aquí el doctor Juan Diego muy bien lo sabe cuando fue alcalde del municipio de La Estrella conoció de primera mano por ejemplo las particularidades de la financiación del deporte público municipal y eso va a implicar lógicamente una serie de decisiones para que el deporte público no termine sosteniendo de manera contundente al deporte asociado incluso en el nivel municipal entonces vuelvo y lo repito es inminente el ajuste es inminente la discusión que se da pero hasta donde se van a delimitar esos límites para entender el deporte asociado que es muy importante para el país pero también esos límites que el deporte público necesita en el marco de garantizar acceso a toda la población del país para este que es un derecho muchas gracias Jorge desde el departamento de Antioquia esta respuesta la van a dar en dos partes primero la viceministra Lina Barrera y se prepara Luis Eduardo Lombo de Fomento y Desarrollo Jorge Mario que interesante pregunta que usted nos ha hecho la tarde de hoy en verdad el Congreso de la República aprobó una ley que se llama la tasa pro deporte recursos que le van a llegar nuevos frescos y directamente para el sector deporte en cada uno de los municipios o departamentos donde la creen eso esa ley fue de iniciativa de la representante Norma Hurtado donde nosotros como Ministerio del Deporte no dudamos un instante en apoyarlo y ya van 18 departamentos que han creado de los 32 esta tasa pro deporte y 187 municipios de Colombia que también la han adoptado esta tasa pro deporte como dije son recursos nuevos que le van a llegar Jorge Mario al deporte ¿para qué? para promover la recreación la actividad física el aprovechamiento del tiempo libre en programas que lleguen a nuestros niños niñas y adolescentes también en el apoyo a esos deportistas que hoy en día sus mamás o sus padres tienen que hacer rifas bazares para poderlos enviar a esas competencias nacionales e internacionales en representación de los municipios y departamentos pero también esos recursos de esa tasa pro deporte se pueden utilizar para el mantenimiento y construcción de escenarios deportivos ya no vamos a tener más elefantes blancos en los municipios y departamentos porque uno de los usos de esa tasa pro deporte es para el mantenimiento de esos escenarios deportivos y también para dotación implementación deportiva que tanto se requiere para nuestros deportistas y para nuestros niños niñas y adolescentes ahora le doy el uso de la palabra al doctor Lombo para que le conteste su segundo o su primer interrogante muchas gracias Jorge Mario muy amable Jorge Mario así como lo plantea la doctora Lina en lo que tiene que ver con los programas también hay que fortalecer la política pública de los municipios y hacer los proyectos cuatrienales como o de gobierno con el fin de ampliar el derecho a la práctica del deporte en las diferentes edades como bien conocemos tenemos alrededor de 900 municipios de nivel 6 lo cual económicamente no tienen el recurso por parte de las alcaldías por más de 100 120 millones para atender la población y allí la traza pro deporte ha dejado un buen espacio pero se debe fortalecer desde el nivel de los concejales y de la alcaldía el fortalecer y dejar escrita lo que debe ser la política pública para hacer los planes y la ley establece el derecho pero necesitamos fortalecer en el municipio esa práctica y la defensa del deporte no solamente por la comunidad sino por los dirigentes que ven en el deporte una oportunidad la segunda es lograr que los escenarios que se logren habilitar que se logren mejorar tengan programas regulares porque hay escenarios muy buenos a veces se deterioran por falta de administración sin embargo estos escenarios no tienen programas regulares para atender las diferentes poblaciones que puedan ir desde los niños hasta la tercera edad y es allí también en donde el proyecto en el sector de fomento está desde el ministerio hoy haciendo el apoyo y dejando incluido en la ley los diferentes niveles de acción que se pueden hacer para seguir fortaleciendo y dándole el derecho a la práctica deportiva a los diferentes grupos de edad pero además que sea todo el ciclo de vida muchas gracias profesor Lombo abrimos los micrófonos ahora para otro ciudadano Miguel Ángel Osorio a quienes solicitamos por favor encender su cámara su micrófono para la formulación de la pregunta muy buenas tardes Miguel y bienvenido muy buenas tardes a todos muchas gracias por esta oportunidad la pregunta directa es que entre los artículos noveno y décimo le otorgaron funciones al instituto departamental y municipal de acuerdo a que realizara el censo de escenarios deportivos están para ambas instituciones la pregunta no es duplicidad de funciones muchas gracias buenas tardes desde el ministerio del deporte venimos trabajando en consolidar el sistema de información geográfico basado en los reportes que nos dan las entidades territoriales esto con el fin de identificar el estado actual de la infraestructura deportiva y recreativa en los territorios y así establecer los planes de acción y el actuar misional por parte de la entidad muchas gracias muchas gracias a Juan David Cifuentes delegado de la dirección de recursos y herramientas del sistema saludamos en este momento a Luis Eduardo Duque director de Inder Quindiva que también le solicitamos por favor encender su cámara y su micrófono Luis Eduardo muy buenas tardes y bienvenido buenas tardes para todos aclaro que es del departamento de Risaralda un abrazo al ministro lo mismo a la viceministra a todos los senadores y congresistas que están ahí gracias por liderar este proceso que desde hace mucho tiempo lo teníamos esperando para nosotros que hemos tenido la oportunidad de este sector desde la ley en 1995 primero agradecer esa ley que en el momento que salió nos dio luces y nos dio una orientación y uno tiene que ser agradecido con la ley como lo especifica la justificación que tuvo esta ley es retomar muchos temas y me agrada a unos particularmente y se lo expresaba al señor ministro cuando tuve la oportunidad de venir aquí a visitarnos por los Juegos Nacionales y es visibilizar esos sectores o esos stakeholders que nosotros tenemos y que realmente nos parece importante como el caso del juzgamiento que allí aparece me parece importante aprovechando que es el día del periodista no es deportivo pero aquí hay muchos periodistas el periodismo deportivo definitivamente nos parece importantísimo que esté visibilizado también los municipios consideramos que municipios Rizaralda tiene 10 municipios de sexto nivel y nos parece importante también tener presente estos municipios y allí en el proyecto de ley lo estipula también me parece muy importante e interesante lo que es la inspección vigilancia y control con los departamentos a nosotros nos parece sumamente importante que esa función también la tengan los departamentos yo creo que eso es un paso gigante y aquí hay para terminar algo y es que desde la academia aquí tenemos unas universidades que a nosotros nos generan toda la confianza como la universidad tecnológica de Pereira la andina y otras universidades que tenemos y que también nos ayuda muchísimo a que podamos hacer un trabajo y que este foro y todas las ayudas que tengamos la podemos hacer desde el departamento de Rizaralda un abrazo fuerte para todos consideramos que este es un paso gigantesco a tener esta nueva ley que nos va a servir para que nuevas generaciones también tengan la posibilidad de mejorar lo que es el deporte en Colombia un abrazo y muchas gracias por esta gestión con la cor Colombia hemos gracias dice Eduardo por la sugerencia que nos hace y hemos venido atendiendo varias reuniones con la cor Colombia la asociación de comunicadores deportivos de Colombia atendiendo su solicitud su requerimiento que ellos quieren también hacer parte del sistema nacional del deporte eso fue algo que se evidenció ahorita a través de esta pandemia como diferentes integrantes o actores que hacen parte del sector deporte pero no hacen parte de nuestro sistema nacional del deporte y dentro de eso pues están nuestros periodistas deportivos entonces lo tendremos en cuenta próximamente en 15 días vamos a tener una mesa de trabajo con ellos para revisar y que queden incluidos en este proyecto de ley muchas gracias señora viceministra en este momento habilitamos un nuevo link en las diferentes plataformas por las que transmitimos el foro para que todos los participantes evalúen la percepción de calidad de esta sesión le recordamos además que le recordamos además que este proyecto de ley contiene 11 títulos 114 artículos haremos un total de 7 foros regionales el proyecto de ley se radicará el próximo 16 de marzo y hasta el 5 de marzo estará habilitado el foro en la página web del ministerio www.mindeporte.gov.co por acá me avisan José Obdulio el doctor José Obdulio muy bien tenemos entonces antes de cerrar este foro la participación de nuevo del doctor José Obdulio Gaviria doctor Gaviria de nuevo bienvenido y muchas gracias ya el equipo de producción doctor Gaviria en contados segundos activará su micrófono para que por favor nos cuente su interrogante propuesta o inquietud doctor Gaviria por ahí ya tiene el permiso de la producción para que por favor active su micrófono su cámara y lo escuchamos tenemos conexión por ahí con el doctor Gaviria muy bien si logramos de pronto conexión estamos pendientes doctor Gaviria le recordamos a todos los participantes y a la ciudadanía en general que las preguntas que no se contestaron durante el espacio de hoy serán resueltas y publicadas en la página web del ministerio www.mindeporte.gov.co en la sección de foros le recordamos que el próximo foro corresponderá a la región pacífico conformada por los departamentos de Cauca Chocó Nariño y Valle del Cauca esta sesión será el próximo viernes 12 de febrero desde las 9 de la mañana a todos muchas gracias por su participación un resto de día muy feliz